Alguien dijo que el pasado no se va Tal vez eso sea cierto Ya se ha escondido en el fondo muy adentro Y creo que es momento Pero cuando lo intento Vuelvo ese momento Y me siento muerto Juro que lo siento No, no Es que nunca lo he dejado claro Tú fuiste mala como Lucifer Tú me mataste sin la música Y aunque tu amor me ha salido caro Aunque mi corazón no lo reparo, no Tengo que confesarte algo Te sigo pensando, no Y me acuerdo Cuando te subía al cielo Volviste en mi cama un infierno Tú no sabes cuánto te quiero Al final un cuento Todos esos momentos En que me decías Que te lo acalento Extraño tu cuerpo Que extraño lo siento ¿Por qué me dejaste este dolor por dentro? Tú mentías Y yo te creía Ahora tu cama Se encuentra vacía Durante noche Pero por el día Sigue pensando Todo como se lo hacía Y me acuerdo Cuando te subía al cielo Volviste en mi cama un infierno Tú no sabes cuánto te quiero Y me acuerdo Y me acuerdo Cuando te subía al cielo Y me acuerdo Cuando te subía al cielo Yo 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 te subía al cielo Gracias por ver el video.